y acabamos aquí a esas chicas y esos chicos de y bueno seguimos ahora con cartón después de haber hecho esto o sea algo de cartón, hojas de robozo como siempre cartón, vamos al Don Gato, ¿se acuerdan de Don Gato? yo se me acuerdo de Don Gato, tiene mucho tiempo un buen Don Gato, esto era yo morrito cuando lo pillo Don Gato . . . . . . . . es el rey, el rey de todo, es el más tif-top Topgat 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 Muy bien Dongat La sojita Simpa, Dongat Y vamos a los demás Tan 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 Muy bien Gata Topgat